¡Oh, coisinha! 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 Seguimos en Universo Esportivo una semana más con toda la información nacional e internacional, claro, estamos ya en el Mundial de Brasil 2014, esperados, todos ansiosos, la familia de fútbol está totalmente ansiosa para presenciar lo que ocurrirá en tierras amazónicas, en tierras del pentacampeón, Brasil, en este Mundial 2014, que promete mucho, pero a la vez está lleno de tensiones. Hoy con nosotros nos acompaña el profesor Jorge Santo, que a pocas horas, o a veces algunos días, también ya se confirmaba que iba a ser el nuevo técnico del Club Chef, un club que llevamos, seguro, en el corazón, equipo, el cual en su momento, en nuestra infancia, pudimos compartir y tenemos grandes amistades dentro del club, y para nosotros es un placer presentarlo, profe, nuevamente, Jorge Santos, el nuevo técnico. Por hoy lo hablaremos, hoy le tengo dos preguntas, dos preguntas puntuales. La primera, bueno, ¿cómo se preparará Chepo?, ¿cuál es la estrategia?, porque sabemos que se encuentra en la tabla de descenso, no queremos ver a Chepo nuevamente luchando en la Liga Nacional de Ascenso, y vamos a hablar un tantito del Mundial, algo de lo que usted percibe de este campeonato, que es el más importante a nivel universal, podría decir, si en otro planeta se juega fútbol, seguro que ahí estará también el Mundial. Pero hay muchas lesiones, hay jugadores que a última hora han llegado lesionados, además, hay jugadores que se mantienen todavía dentro de la convocatoria de sus distintas selecciones, pero siguen tocados. Exacto. No estarán para los primeros partidos. Muy buenas tardes, profesor. Bueno, buenas tardes, Apolayo, gracias por la invitación a tu programa. Te puedo decir que en este momento que me llega esta convocatoria a ser el técnico de la primera división del club, me llega en el mejor momento de mi carrera deportiva. Nació 21 años de trabajo arduo como entrenador de fútbol nacional. He convivido los últimos ocho años con Felipe Fuente, con Maistón, con profesor Luciano Murillo. Vengo a dar una continuación de ese trabajo, no vengo a inventar nada, sé dónde estoy, de dónde vengo. Como le dije a la directiva, tengo un gran compromiso. Gracias a Dios salvamos el descenso la temporada pasada, empezamos de cero, estamos reforzando las líneas, traemos a un preparo físico colombiano, William Tamayo, el campeón con Tauro en el 2002-2003, de la mano de Gonzalo Soto. A mi lado trabajará Angelo William, que ha sido mi asistente por muchos años, desde que empecé en esto. Se mantiene la misma parte médica. Felipe Fuente pasará a ser director deportivo y asesor mío, personal también, en lo que son las labores tácticas del grupo. Y bueno, estamos con mucha ilusión, es un nuevo proyecto, creo que para mí es una responsabilidad grande, porque este equipo, a pesar de que tiene pocos años, tiene mucha historia en el fútbol nacional. De aquí ha salido Gaby Torres, Román Torres, Carlos Rodríguez, Aníbal Godoy, Popochín Jaramillo y la lista podría quedarme aquí una hora hablando de tantos jugadores emblemáticos que ha tenido este país y que han pasado por esa fila. Así que la responsabilidad es grande, la tomo, la asumo con toda la responsabilidad posible y tratar de echar para adelante este barco. ¿Hay contrataciones que ya podría mencionar el profesor Sandro? Sí, ya Marlon Ávila y José Pinzón, el hermano de Darwin, ya firmaron con el club. Tenemos la baja de Bernardo Palma, que fue a Tauro, va prestado por la temporada. Para mí, en lo personal y para el club, no tener a Palma, de verdad que se hace un hueco enorme en el grupo. Pero hemos tratado de suplirnos con estos jugadores. Ayer recibí la llamada de Ricardo Romero, que vuelve al club, estuvo prestado a plaza y parece ser que todo se solucionó. Y estoy a la espera en 48 horas de dos jugadores más, un volante de marca del medio local y un delantero también del medio local. Jóvenes los dos, uno de 23 y otro de 21. Los nombres no los digo porque todavía falta finiquitarlo de ellos y ojalá se dé. Y si de ser así, para el viernes tenemos la plantilla completa para empezar el 23-1 la pretemporada. 23-1 la pretemporada. Bueno, saltamos ahora al plano internacional. Le sale suerte también en todo lo que se avecina en esta pretemporada para Chepo, que bueno, es un gran club, como le mencionábamos, y siempre había dado batalla. Pero bien, es cosa del fútbol. Ahora pasamos al plano internacional, profesor. Su percepción de lo que se avecina ya a pocas horas, ya va a arrancar el Mundial. Como ya le mencionábamos, un Mundial que está un poco tocado por los jugadores lesionados, algunos no convocados y demás. ¿Cuál es su apreciación en cuanto al Mundial de Brasil-Lómercato? Bueno, lastimosamente va a ser un Mundial que hay muchas figuras que se ganaron por fuera. Costa Rica ahora acaba de tener una baja. Nuevamente creo que fue ayer, no recuerdo el nombre. Pero de verdad que va a ser un Mundial en donde prácticamente llegan los equipos y los equipos más emblemáticos, que uno piensa que van a estar en la pérdida final. Llegan con jugadores tocados. En estos días Neymar casi se lesiona. Y de solo pensar eso, uno dice, nada más falta eso para que el Mundial no tenga una figura máxima. Pero independientemente de eso, me parece que por las condiciones climatológicas, porque se juega en Sudamérica, Argentina y Brasil siguen teniendo un gran pool para llegar al final. No descartar Holanda, no descartar Alemania, Bélgica nadie lo menciona. Y pienso que van a ser equipos que tal vez den una sorpresa. Pero a mí me parece que el Mundial se quede en América esta vuelta. ¿Cree que se quede en América? Me parece que sí. ¿Se repetiría un maracanazo? No creo. Yo creo que si no es Brasil, la Argentina es candidato en un gran equipo. Y bueno, fútbol es fútbol, hay que jugarlo, pero estamos del lado de acá. Y por historia nunca un europeo ha quedado campeón en América. Y pienso y creo y quiero pensar de que la historia se va a seguir repitiendo. Bueno, vamos a esperar qué ocurrirá. Bueno, la información ya la mencionamos, Nacional e Internacional está en Universo Deportivo una semana más. Esperamos que le guste todo lo que le brindamos aquí en nuestro programa. Agradecerle, profesor Santos. Como no, gracias a ustedes. Vamos a seguir muy de cerca al club. Claro, estamos siempre en esencia trabajando en la Liga Panameña de Fútbol y también en la Liga Nacional Ascenso. Esto es Universo Deportivo. ¡Suscríbete al canal!